Hola, quien no nos conozca, nosotros venimos de una ciudad que se llama Villa María, que queda aproximadamente a 150 kilómetros de aquí, donde hicimos nuestro disco, que se llama Rayos Láser también como nosotros, y donde hay muchas bandas nuevas y mucha gente haciendo música de manera independiente y de muy buen nivel, y nosotros con un grupo de amigos decidimos formar un sello escográfico que se llama Discos del Bosque, que hicimos un sitio web que se llama discosdelbosque.com.ar donde se puede descargar toda la música que hicimos, la pusimos para que el que quiera escucharla, el que quiera tenerla en su reproductor de MP3, MP4, MP5 y así, hasta el 10, lo pueda tener. Los invitamos a ingresar a discosdelbosque.com.ar y el que quiera el disco de Rayos Láser en formato físico, también tenemos un par para vender, así que después pueden buscarlo en el hall del teatro. Esta canción es de Mami y Chile, muchísimos gracias. Un dragón de metal a través de la ciudad, una flor de neón contra la luz artificial. Profesión de robot, fanático, imperial. militar, militar, situación, lavador, serenidad. Una radio medicina, sintoniza tu mirada. Explosiones en el cielo, un retorno digital. Digital, digital. Un marcial. Un marcial. Shaolin. Adivinador. Adivinador. Deliquín. Camelán. Quinzo, Equián. Tradición, bosible. Una radio ven y brinda, sintoniza de unidad, explosiones en el cielo, un recuerdo digital. La radio ven y brinda, sintoniza de unidad, explosiones en el cielo, unidad, explosiones en el cielo. Gracias.